No está usted viendo que la niña viene como si fuera a la playa Mira lo que has provocado Todo eso Parecía hechazo de Jason en el de Viernes 13 Le pagaron a la chava Otra vez el helicóptero Un tema va Eh carnal Paso ahí hombre Mire si usted sigue en ese plan Se va a enojar rayita de abajo Ese rayota de arriba Yo no quería hacer eso Allá el club de los Watiford me pidieron Miren que emocionados estaban Me pidieron el helicóptero Y yo Eso fue dedicado para todos los Watiford Los Watiford bienvenidos ¿Ah? Por favor Dígame señor ¿Qué fue? Cáese el hocico Ay Ya no me acordaba Disculpenme Disculpenme ¿Me perdonen? ¿Me perdonen? Sí, sí Ok, gracias La suite por favor ¡Te期待 de todos los Watiford no es Y yo soy el Beliín Yo soy el Super Gracias por ver el video.